Si estás aprendiendo español, quizás has escuchado que el español solo tiene 5 vocales y que siempre se pronuncian de la misma manera. Pero eso no es verdad. Dependiendo de cómo los cuentes, el español tiene 7, 9 o 10 sonidos vocálicos. Si esto te parece una locura, déjame explicarte. En un video anterior expliqué la diferencia entre fonema y alófono. Los fonemas solo existen en nuestra mente y son lo que creemos que estamos pronunciando. Los alófonos, en cambio, son lo que realmente estamos pronunciando. Por ejemplo, en inglés americano, la T de city, la T de time y la T de stop son 3 sonidos diferentes. Pero en la mente de alguien que habla inglés americano, estos 3 sonidos son la misma cosa. Algo parecido pasa con las vocales del español. El español solo tiene 5 fonemas vocálicos. O sea, en la mente de un español o de un mexicano solo existen 5 vocales. Pero estos 5 fonemas tienen 7, 9 o 10 alófonos. Quizás más. O sea, en la boca de un español o de un mexicano hay 7, 9 o 10 sonidos vocálicos. Hay dos tipos de alófonos vocálicos en español. Las vocales nucleares y las vocales satélites. Las vocales nucleares, como lo dice el nombre, son los sonidos que tienen las vocales cuando están en el núcleo de la sílaba. En cambio, las vocales satélites están a los lados del núcleo. Empecemos con las vocales nucleares, que son 5 o 6. Estas también se llaman vocales plenas. Vamos a clasificarlas de acuerdo con la posición de la lengua en la boca. Si pronuncias la A del español, notarás que tu boca está muy abierta y tu lengua está en posición baja. Y por eso, esta vocal se llama una vocal baja o vocal abierta. En cambio, si pronuncias I, U, notarás que tu boca está mucho más cerrada y tu lengua está en una posición alta. Por eso, estas vocales se llaman vocales altas o vocales cerradas. Si pronuncias E, O, notarás que tu boca no está muy abierta y no está muy cerrada. Y que tu lengua no está muy alta y no está muy baja. Por eso, estas vocales se llaman vocales medias. Pronuncia A, E, I para que puedas sentir la transición desde la más abierta hasta la más cerrada. Ahora, haz lo mismo con A, O, U. Siente la transición desde la más abierta a la más cerrada. Esta es la clasificación en el eje vertical. Ahora nos falta clasificarlas en el eje horizontal. Pronuncia I, U, y dime en cuál de las dos tu lengua está al frente y en cuál de los dos tu lengua está atrás. I, U. Ahora, haz lo mismo con E, O. No es difícil darse cuenta de que I, E son vocales frontales o anteriores y que O, U son vocales traseras o posteriores. ¿Y qué hay de A? ¿Es una vocal anterior o es una vocal posterior? Ninguna de las dos opciones. A es una vocal central. Quizás te has dado cuenta de que estoy escribiendo la A con diéresis, o sea, dos puntitos. Esto es porque el símbolo A del IPA, o Alfabeto Fonético Internacional, en realidad es una A frontal. A. El IPA no tiene un símbolo independiente para la A del español. Por eso se agregan las diéresis, o dos puntitos. Estas diéresis significan que un sonido se pronuncia de forma central, en el centro, no adelante y no atrás. A. Pero en la mayoría de transcripciones fonéticas se omite este detalle. De hecho, en mis otros videos omito estas diéresis en las transcripciones fonéticas. Si pronunciamos las cinco vocales que hemos visto hasta ahora, desde la más anterior o frontal hasta la más posterior o trasera, tenemos I, E, A, O, U. Tu pronuncia esta secuencia y siente como tu lengua se mueve desde adelante hacia atrás. Ahora hablemos de la sexta vocal nuclear. E. En español, E y E son alófonos del mismo fonema, el fonema E. Así que en la mente de los hispanohablantes son la misma cosa. De hecho, para nosotros es muy difícil escuchar la diferencia. Pero para la gente que habla inglés, la diferencia puede ser muy clara. E. Es una variante más abierta y más central de E. Diferentes autores han escrito diferentes reglas sobre este tema. Pero en general, están de acuerdo en que, primero, E se pronuncia como E en sílabas cerradas, o sea, en sílabas que terminan en consonante, excepto en sílabas que terminan en M, N, S, D y Z. Segundo, también se pronuncia como E antes de la consonante R. Si aplicamos estas dos reglas, veremos que la frase El perro se llama José, tiene dos E y dos E. Sin embargo, esta no es una regla estricta. Y, por ejemplo, en el dialecto de México, las vocales suelen ser más cerradas. Ahora vamos a continuar con los satélites. Tal como la luna da vueltas alrededor de la Tierra, los satélites están alrededor de las vocales núcleo. Estos satélites no son exactamente vocales y tampoco son exactamente consonantes. Son sonidos intermedios, a mitad de camino entre vocal y consonante. Cuando pronuncias diptongos como IA, IE, WE, el primer sonido es un satélite. Palabras súper comunes como gracias, quiero y puede tienen estos satélites antes del núcleo. Lo mismo pasa cuando pronuncias EU, OI, AU en palabras como Europa, voy y auto. En estos casos, el satélite está después del núcleo. Cuando un satélite está en la parte inicial de la sílaba, antes del núcleo, se llama semiconsonante. Se llama así porque el sonido es más como una consonante y menos como una vocal. Por ejemplo, el primer sonido de la palabra hierba es una semiconsonante. Hierba. De hecho, algunas personas pronuncian hierba como hierba. En este caso, la semiconsonante ya se ha convertido en una consonante completa. Y de hecho, la palabra hierba es una variante aceptada de la palabra hierba e incluso está en el diccionario. Algunas personas también pronuncian hielo como hielo, lo cual es prueba de que en esta palabra, el fonema I en realidad no es una vocal pura, sino una semiconsonante. El símbolo fonético para este sonido es la letra J. Quizás te parezca extraño usar esta letra para representar este sonido, pero hay una razón histórica. Y es que la letra J originalmente era simplemente una I con una decoración abajo. ¡Nada más! Otro sonido que es una semiconsonante pero que los nativos no nos damos cuenta es el primer sonido de la palabra huevo. Si te fijas bien, cuando pronuncio huevo, no estoy poniendo mis labios en posición redondeada como cuando pronuncio la palabra un. Huevo. Un. Esto es porque es un sonido diferente y lo puedes ver hasta en la forma de la boca. La U de huevo en realidad no es una vocal, sino una semiconsonante. El nombre técnico para este sonido es aproximante labiovelar. O sea, que se produce con una aproximación de los labios y también con una aproximación de la lengua a la zona velar. O sea, el paladar suave. Esta es la razón por la que algunas personas pronuncian huevo como huevo. En este caso, la persona está exagerando la aproximación de la lengua a la zona velar y se ha convertido en una consonante completa. Lo mismo ha pasado con la palabra quichua guagua, que en español se ha convertido en guagua. El símbolo que se usa para representar esta semiconsonante es la letra W. Si hablas inglés de Estados Unidos, este símbolo sin duda te resulta muy natural y si eres chileno, esta es probablemente tu letra favorita. Ahora hablemos de los satélites que están después del núcleo, en la parte final de la sílaba. Este es el caso de los diptongos eu, oi y au en palabras como europa, voy y auto. En estos casos, el satélite se llama semivocal porque el sonido es más como una vocal y menos como una consonante. De hecho, las semivocales no tienen tendencia a convertirse en consonantes completas, como sí pasa con las semiconsonantes. Los símbolos que usamos para representar estas semivocales son estos. Como puedes ver, es simplemente la vocal con un diacrítico abajo. Este diacrítico se conoce comúnmente como breve invertida, y es muy apropiado porque las semivocales tienen una duración más breve que las vocales nucleares. Pero no se trata simplemente de ser más breve. Dentro del alfabeto funético internacional, el verdadero significado de este símbolo es no silábico. O sea, esto significa que este sonido no es el núcleo de la sílaba y por lo tanto no forma una sílaba propia, sino que forma un diptongo con la vocal nuclear que está justo antes. Es lo mismo que pasa con la Luna. Aunque la Luna es más grande que Mercurio, la Luna no se considera un planeta porque es satélite de la Tierra. De la misma forma, la U en la palabra Europa es solo un satélite de la E. No forma una sílaba propia y no es el núcleo de la sílaba. O sea, no es la parte más fuerte de la sílaba. Por eso lleva el diacrítico de no silábico. No es Europa y no es Europa. En la palabra auto es más fácil darte cuenta de que A es el núcleo y la U es solo un satélite porque la A es la vocal que lleva el estrés o acento, como decimos en español. A las vocales satélite también se las llama deslizantes, pues no son sonidos estables sino sonidos que se deslizan. En otras palabras, tu lengua no mantiene una sola posición cuando las pronuncias, sino que se desliza de una posición a otra. Además de los sonidos vocálicos que hemos visto, podemos agregar más a la lista si también contamos las versiones nasalizadas. Por ejemplo, en la palabra donde, la O en realidad es una O nasalizada. O sea, se pronuncia con el aire saliendo al mismo tiempo por la boca y por la nariz. Esto ocurre porque la siguiente consonante, N, es nasal. Lo mismo pasa con las palabras cuando, quien, internet y un. En todos estos casos, la vocal se pronuncia nasalizada y en transcripciones fonéticas se suele agregar este diacrítico, una tilde nasal. Sin embargo, el grado de nasalización en español no es mucho comparado con otros idiomas como el portugués y el francés, así que normalmente se omite este diacrítico en transcripciones fonéticas del español. En este video hemos usado un estilo detallado para transcribir las semiconsonantes y las semivocales, con símbolos diferentes para cada tipo de sonido. Aquí lo puedes ver en las transcripciones fonéticas de miau y buey. Este estilo es muy útil para estudiantes de español, pues te ayuda a entender algunas variaciones en la pronunciación. Pero en internet, especialmente en Wikipedia, se suele usar un estilo más simple, sin diacríticos, usando solo las letras J y W para representar los satélites, sin importar si son semiconsonantes o semivocales. Este estilo es muy fácil de escribir desde cualquier dispositivo y es posible que lo hayas visto en Reddit. Por otro lado, en libros escritos para hablantes nativos, por ejemplo, los libros de la RAE, se suele usar siempre el símbolo del fonema con el diacrítico de no silábico. Este estilo es más fácil de leer para hablantes nativos de español. Debo aclarar que en fonética general, o sea, fonética no específica para ningún idioma, las palabras semiconsonante y semivocal se consideran sinónimos, o sea, son lo mismo. Y estos símbolos también se consideran equivalentes. Es solamente dentro del idioma español que hacemos estas distinciones, porque dentro de nuestro idioma los satélites se comportan de forma diferente dependiendo de si están antes o después del núcleo. Bueno, espero que este video te haya ayudado a entender un poco todos esos símbolos extraños que aparecen en las transcripciones fonéticas en internet y en los libros. Y seguro tienes muchas preguntas después de ver este video, así que deja abajo tus comentarios. Quería hacer algunas comparaciones entre las vocales del español y las del inglés que son muy diferentes y el sistema vocálico también es totalmente diferente, pero el video habría sido demasiado largo, así que eso queda para otro día. Si quieres que haga más videos sobre fonética y fonología, o si te parece más importante aprender sobre otros temas como Anki, técnicas de memorización, o si te interesan los engrams del español que son un tema muy poco explorado, deja abajo tus comentarios. Soy Miguel y esto es Spanish Input. Por cierto, si quieres ser el primero en enterarte de nuevos videos de este canal, la mejor forma es descargar la lista de las 5,000 palabras más comunes del español. Si lo haces, te incluiré en mi lista de distribución de correo electrónico y te enviaré un email cada vez que tenga un nuevo tema interesante.